¡Suscríbete al canal! Como la medicina, derecho deportivo y reglamento. Por haber sido atleta olímpica, la Academia Italiana de Esclima le permitió comenzar el ciclo desde el módulo del ciclo nacional, por lo que la sablista universitaria viajó a Nápoles para representar el examen teórico-práctico de las tres armas que competen esta disciplina. Angélica confesó que nunca pasó por su mente ser entrenadora de la disciplina que practica. Honestamente no, de hecho me da risa porque mi maestro italiano, que fue el último que tuve aquí cuando los panamericanos y eso, me dijo, es que tú serías una excelente maestra de armas, yo le decía, no, aquí voy a estar yo enseñando. Entonces cuando por azares del destino salió la posibilidad de ir, híjole, me voy a morder la lengua y te voy a dar la razón, porque sí quiero presentar el examen, no, bueno. En el mundo existen cuatro escuelas especializadas para lograr el título de maestro en armas. Angélica decidió acudir a la italiana, pues explicó que en el país de la bota este deporte ha tenido resultados exitosos en Juegos Olímpicos y fue ahí donde nació como deporte. Porque todos los exámenes son en el idioma natal, no sé, la escuela italiana es la mejor. En Londres, por ejemplo, en las pasadas olimpiadas, Italia ganó un medallero. En florete femenil hicieron uno, dos, tres. En todas las armas tuvieron un medalla. Entonces estamos hablando de que es la mejor escuela, siempre ha sido una de las escuelas con más tradición. Es la escuela que tiene la cuna de la esgrima, que pasa un poco de la historia de aquí, nació la esgrima como deporte. Con el título Bajo el brazo, Angélica Larios busca explotar su capacidad como entrenadora en beneficio de su deporte en el país, pues uno de los problemas que encuentra es la falta de profesionalización en el mes. Me compromete a dar todo lo que pueda y aportar todo lo que pueda para que suba el nivel del mes. Yo siempre he dicho que la esgrima mexicana, la esgrima latinoamericana en general y la Europa tienen una gran diferencia. En Europa saben elaborar las jugadas, en América solo sabemos los movimientos, no sabemos cómo se elabora la profesionalización. Bueno, la verdad que sí, cuando ves la organización de otros países y entiendes por qué Italia es el número uno en las pasadas olimpiadas, y ves la forma exhaustiva como los evaluan, entonces esa parte de profesionalización es como el primer paso. Obvio, pues aquí mi compromiso con la asociación de la UNAM es el paso más inmediato, ahorita ya tengo aquí a mi grupo de chavos. Por ahora Angélica tiene un grupo nutrido de alumnos en la UNAM a quienes ya compartió parte de su aprendizaje en Italia, y cada que los ve comprende el porqué de los movimientos que deben hacer. Ya entrenando a los chavos, no sé, al final yo siempre he sido de la idea de que si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien, o si las fuerzas están ahí, lo tienes que utilizarlo.